El día de hoy te voy a mostrar una casa de dos recámaras, un baño. Exactamente, esta es la propiedad que te voy a mostrar. Acompáñame. Esta casa tiene 861 sobre 4730. Esto quiere decir que el área construida es de 861 y dentro de esos 861 están las dos recámaras y un baño. Todo lo demás, los 4730, viene a ser el terreno, el lote de terreno. Si por alguna razón ves que estoy sudando es porque está algo caliente. El día de hoy. Mira, aquí me marca 90 grados Fahrenheit. Esta casa tiene el sistema antiguo, ¿no? Esos planchadores antiguos. ¿Te das cuenta? Esto jalas por este lado. Mira. Y aquí tienes la mesa para planchar. ¿Algunos de ustedes aún todavía lo siguen usando? Coméntame. ¿Alguien del público usa estos tendederos? ¿Alguien del público usa estos tendederos? A ver, coméntame. El acceso para guardar estos carros es por la parte de atrás. Pero si te das cuenta, la parte de enfrente siempre tiene mucho espacio. Una de las ventajas es prácticamente que muchos de los que compran en la esquina tienen una L en la gran mayoría para estacionar su carro. Pero de igual forma, tienes aquí el driveway que está en la parte de atrás y aquí tienes también tu garage. Como te has podido dar cuenta, esta casa es una casa que no está remodelada. Unos arreglitos por ahí, ¿no? Nada más. Pero el precio es 599 mil. Como esta casa se encuentra vacía, se puede ver en cualquier momento. Pero siempre la sugerencia es que hagan su precalificación antes de ver las casas. No te toma mucho tiempo y es gratis. Este vecindario hay muchas casas que tienen el estilo Spanish. Las casas de enfrente tienen estilo Spanish y esta misma, como lo puedes ver, es un estilo muy hermoso. Cuando mantienes tu área verde más la combinación del estilo español, se ve genial. También aprovecho este espacio para comentarte que si tú ya tienes casa, probablemente lo compraste hace 7, 8, 9 meses, lo más seguro es que agarraste un interés alto. Tal vez sea arriba del 7%. Si es tu caso, entonces hoy puedes hacer un Streamline. ¿Qué es un Streamline? Es una pseudo refinanciación. Lo que se hace aquí es bajar el interés. El puro interés. Cuando se baja el interés, por ende, tu pago mensual también se va a reducir. A la fecha se vienen reduciendo entre unos 300 a unos 500 dólares al mes. Entonces, el proceso te puede tomar 30 días y luego de esta fecha, al mes y medio, estarías haciendo tu primer nuevo pago con esa reducción. Y lo bueno es que no tiene ningún costo, solo necesitas tener la información adecuada, pasar por ese procedimiento que nosotros te indicamos en su momento y ya vas a tener un pago bastante reducido. Si tú lo necesitas, lo que tienes que hacer es contactarte por este medio. Lo más seguro es que en la parte de abajo esté nuestra información y por ahí conversamos. Y te lo explico todo. Recuerda que la consulta para quien nos esté viendo es completamente gratis. Así que te veo en un siguiente video. Bye. Chau.